Nosotros somos la UPR, la Unidad de Prevención y Reacción de la Policía Nacional. Nos dedicamos sobre todo a la prevención de la delincuencia, a hacer lo que llamamos puntos negros. Son barrios problemáticos donde hay mucha delincuencia y solemos patrullar esas zonas. En caso concreto vamos a ir al Polígono Sur, que es conocido como la CERMIL Vivienda aquí en Sevilla. Es una zona un poco conflictiva porque venden mucha droga y esto atrae a un cierto público que está muy relacionado con el tema de la delincuencia. Hoy tenemos un dispositivo de cierre, son como una especie de controles conjuntos que hacemos con policía local para prevenir desde la presión de sustancias tripefacientes y por supuesto intervenir armas, que es lo que más nos interesa. Quitar armas de la calle porque aquí en este barrio la verdad que hay muchas armas. Y hay una zona que es la conocida como Las Vegas, que esto es un supermercado de la droga. Aquí te puedes encontrar de todo, bases de eifos, pistolas, revólveres, tipos de armas simuladas y sobre todo drogas. Estamos llegando al punto, aquí es donde vamos a establecer control a ver si tenemos suerte. Corta aquí, ¿vale? Vale. Puente, Iñaki, vente allí, corta y trae el 32, trae un vehículo que vamos a meter ahora, pero vamos a colocar el punto ahí delante. ¡Venga, va, abre! Tenemos la colaboración de unidades como el grupo de motos de la UPR, de nuestra unidad, que nos sirven como vehículos de reacción ante posibles vehículos que se quieran saltar el control. Y luego también disponemos de guías caninos para detección de sustancias tupefacientes en los vehículos que creamos que son sospechosos de poder portar algún tipo de sustancia. Espérate, de momento no pares ninguno más, ¿vale? Caballero, sí, pase, mételo de frente, mételo de frente. Despacio, despacio. Estamos pendientes de los compradores que vienen a comprar. Llevamos muchos años pantuleando aquí en las tres viviendas y más o menos conoces tú al vecindario de este tipo de barriadas. Entonces, gente que viene de fuera, que viene a comprar drogas para después venderlas o simplemente a consumir. Aquí el riesgo es que haya armas de por medio en nuestro trabajo. No te aclaro de mucha gente que nos paremos. Ahora es un poco de compañero de despacio. ¡Vale a ser usted, compañero! Siga la instrucción del compañero, ¿vale? ¡Vamos, de acuerdo! Voy a mirar a este, ¿vale? Vale, pues voy a empezar yo con este, si quieres. Hago yo este, ¿vale? Y no se encuentra este chico. Y no llega fuera y es por parte del paradero. Pues intento mirar donde normalmente suelen esconder o lo tienen más a mano, porque realmente los que suelen entrar en el filtro, si llevan algo, tampoco se paran mucho a pensarlo. Entonces, bajo de asiento, recoveco entre asientos, entre juntas, donde suelen esconderlo. Aunque siempre también sorprende, la verdad. En este tipo de dispositivos solemos trabajar con la unidad de guías caninos, que tienen perros especializados tanto en droga como en explosivos. En caso de que contase droga, lo que haría es rascar, rascar como para enterrar algo o desenterrar. Hay muchos dobles fondos en los vehículos para intentar ocultar la droga y, claro, los perros sí son capaces de localizarla. Nada más. Un momento de la vuelta. Un ratito mejor, chiquita. No hace falta, no te preocupes, porque lo que voy buscando se departa. ¿Qué ha encontrado? En la sierra, ¿no? ¿Esto para qué lo tiene usted? ¿Para qué lo gira usted? ¿Por qué no nos está arreglando la casa y hemos estado cortando una cesta de madera, unas puertas? Esto es el momento en que hay que intervenir, ¿eh? Esto no lo pueden llevar encima. Ya, pero es que ese tipo de herramienta no se puede llevar, porque hay mucha gente que lo utiliza para cosas que no deben utilizarse. Hola, buenas tardes. ¿Qué ha pasado? ¿Control de armas y drogas, vale? ¿Llevamos algo, no te vamos? Nada seguro, ¿no? Venga, lo vamos a mirar, un momento. ¿Algún problema con la justicia alguna vez? Una vez estuve, porque no tenía carnet, pero eso fue de un hombre y ya yo menos de edad. Ah, eso sí, adentro. No sé si tengo un poquito de ganas. ¿Parte de eso algo más? Nada más. Bueno, esto de este hombre también, ¿vale? No lleva, no tiene documentación ninguna. ¿Esto, caballero? No sabía usted que llevaba esto encima. Cuidado, está que entra uno. ¿Adumentación tiene usted? Sí, tengo, pero de momento está... Está carucado, o sea, que no lo ha renovado. Bueno, déjamelo, yo ahora comprobo yo con... Sierra, un filiado 21. Venga, ciudadano extranjero... Sí, en Isteria tiene una prohibición de entrada en territorio Schengen. Medida, rechazar en frontera o conducirle a la autoridad competente y entrar en el país. Bien, recibido. Tienes una prohibición de entrada en territorio Schengen, ¿vale? Sí, ya lo sé. ¿Pero estás pendiente de juicio? Sí, sí, de juicio. ¿Por qué estás firmando? Está pendiente. Está entrar a romper en casa para algo, pero... ¿Por qué? Eso casi... Bueno, mira, de momento nos vas a acompañar. Vamos a comprobar si procede tu expulsión o no. Va a depender un poco de lo que tengas pendiente. Sí, 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 sí. Para que se resuelva la causa que tengas pendiente. Estoy a punto de color rojo. Vale, llevado al individuo y preparan de intentar ejercer batería. Alarcar batería. Por fuera de este coche, porque los compañeros de las motos han visto que han hecho un giro raro, como intentando evitar control. ¿Qué estás haciendo? Va, abre la mano, la otra. Eso es. Un poco para atrás, por favor. Ahí. Vale, escúchame, ahora. Todo lo que tenga los bolsillos lo pones encima del techo del vehículo. Todo. Tienen algo de drogazo, vamos a decirlo, ¿vale? Antes. No tienen nada seguro, ¿no? Está haciendo un aumento raro ahí. ¿Sabéis? Sí, ahora está tocando también ahí. En la barriga, en la barriga, en la mesa, está escondiendo. Y debajo del coche ha hecho lo mismo. Ya está, ya está. Ahí tocando. Ya está, ¿no? Ya no tiene nada más, ¿no? Seguro que no ha guardado nada. No, nada. Ni en el interior del vehículo. Ni debajo del asiento. Caballero, me pregunto de que pongas aquí. No, que está, eh, tiene el flexor, tiene este lado. Pero el conducir no tienes, ¿no? ¿Está conduciendo usted? Lo que tiene es casi un momento porque se ha puesto un mal histérico. ¿Se ha puesto mal? ¿Me venía conduciendo usted? Sí, hasta ahí, de ahí. De ahí era mi vida. Te lo acaba de coger, ¿no? El coche, ¿no? ¿El coche es suyo? No, de mi mujer. No he dejado a él. Usted sabe que está prohibido, ¿no? Conducir sin carnet. ¿El papel este no lo miras? ¿Las miras? Eso, estaba ahí liado, en el papel. La metadona. Estaba liado ahí en el suelo. Un tranqui más sin... La medicación que tengo para el día. Esta es la pipa de fumar. Si tiene dinero, dice que vienen a fumar. Estos bien no han llegado a fumar. La metadona. Porque ahora fuma, le pega el bajón, se va a un enfermo. Esa está va a tocar, tiraba ahí debajo. ¿Quién es? ¿Quién es Enrique? Yo soy 10, 5, ¿y usted? No, 10, 5, ¿y María Dolores? ¿Quién es? Estos dos carnet están en su vehículo. ¿Eso dónde estaba? Ahí, en el coche, debajo de la alfombra. Usted me ha dicho que el coche este es de su mujer, que es suyo. Y dentro de su coche no me ha encontrado con estos dos de ahí. Lo que le estoy preguntando es quiénes son. Hay más DNI, ¿no? Otro, otro. Mira, María Rocío. Una tal Vanessa, tampoco sabe quién es Vanessa. Y tampoco sabe quién es María Rocío. ¿Me podéis decir para qué lleváis estos carnet? Ay, tío, con el propio tío. ¿De quiénes son? Mi tarjeta de crédito. Yo qué sé, ustedes sabréis que vais en el coche. Yo qué sé, el que no lo sé soy yo. Sí, yo no lo sé, caballero. ¿Que no lo sabe? Pues no, a ver si tiene el tipo de denuncia puesta. Hay que pasar todos estos DNI, a ver si alguno figura como sustraído, ¿vale? Pásamelo. Ese figura como sustraído. Pásame los otros que hay ahí, ¿vale? 90, alfombra, no 60. Como que serán carteristas, que se dedican a robar cartera y todo para consumir. ¿Dónde estaba eso? Yo qué sé de lo que están hablando, tío. Estoy ya mareado, estoy agobiado, estoy embolado. ¿Dónde estaba? Yo qué sé, yo no tengo ni idea, yo no sé nada de lo que están hablando, tío. Que dice este que es del derrojo. ¿Qué es del derrojo? Yo no sé, tío. Pero yo joder, dame un momento, tío, que estoy agobiado, tío. ¿Está agobiado? Pues no lo vea la situación. Cuando lo hemos ido a parar, estaba escondiendo cosas de la fombrilla. Y son un montón de DNI, de gente, de DNI y tarjetas de crédito, ¿sabes? Y algunos aparecen como sustraídos. Señor, ese a mí es tuyo el coche. Ah, o sea, que encima me quiere meter marrón a mí. Que es mío el coche, yo. Que no es suyo, que no sabe de dónde salió eso. Pero no te han cogido los carnes, lo harto. Carnes, me han cogido a mí. Me da la cara, tío. Es un tío, viejo. ¿No le va a meter marrón a mi mujer, tío? No. Me da la cara, tío, como un tío, viejo. Están todos sustraídos, ¿no? A ver si podéis mirar algún nombre de estos DNI por si viniese algún tipo de denuncia de que lo hubiera sustituido el bolso o el interior del vehículo. Esta persona está muy nerviosa porque me ha manifestado antes que venía a consumir sustancias tipo de pacientes. Supongo yo que estará con el mono, con el síndrome de abstinencia. Y está ya cada vez que se está poniendo un poquito más nerviosa. Y hemos comprobado que me consta lo que es uno de los titulares del DNI, lo que es un robo dentro de su propio domicilio. En marzo de este año. Ponga, profe, jefe. Nos van a acompañar a comisaría, ¿vale? Vamos a aclarar otro tema este de los DNI. Ponga la monota, ¿eh? Ponga la monota, ¿eh?